Bueno, hemos cerrado la semana con estas imágenes de Ayacucho, este incidente protagonizado por la presidenta Dina Boluarte y la viuda de una de las personas que murieron en Ayacucho durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Un poco las reacciones se resumen en el lugar común de decir se rechaza todo el uso de la violencia y otras personas que más bien buscan poner en contexto la reacción de esta señora. ¿Cómo te has sentido tú viendo las imágenes a gusto? ¿Cuál sería tu análisis o tu reacción a este tema? Sí, yo en general, digamos, mi opinión siempre es crítica de las manifestaciones de violencia en la política. Evidentemente siempre va a haber un ejercicio de contextualización, va a haber personas que van a valorar más ciertos aspectos que otros, pero siempre es, me parece que siempre es penoso, siempre es criticable que pasen estas cosas. Lo que sí me parece criticable es la reacción que han tenido algunos miembros del gobierno para condenar la violencia en este caso, que, digamos, estuvieron mudos en diciembre del año pasado o el anteño pasado y enero, febrero del año pasado. Entonces, ahí sí se ha notado, digamos, un nivel de incongruencia bien grande que me parece que sí es merecidamente criticado, ¿no? Sí, o sea, como cualquier hecho que adquiere notoriedad, esto también es parte de la guerra cultural, ¿no? Entonces, el sector alineado o que se siente más alineado con el gobierno, pues condena la violencia en este caso. Hemos visto algunos tuits incluso de congresistas, pero, pues, estas mismas personas, como bien señala Augusto, el que las fuerzas del orden disparen a mansalva y asesinen a personas durante manifestaciones, les parece perfectamente justificado, ¿no? Y por el otro lado, pues está, si bien creo que son atendibles, que es atendible el dolor y el duelo de la persona que ha cometido este acto de violencia en contra de la presidenta, pues también me parece que hay personas que están intentando instrumentalizar eso para justificar la agresión única y exclusivamente porque, pues, se encuentran en veredas opuestas a la presidenta Dina Boluardo, ¿no? Entonces, se puede condenar las dos cosas, ¿no? Y como yo digo siempre... O debería poder, digamos. Sí, o sea, se puede. Y como digo yo, hasta el cansancio, es dos cosas pueden ser verdad, ¿no? Y a esto hay que sumar, creo, pues, por un lado la insensibilidad de parte de las personas responsables de este acto de la presidenta Boluarte, ¿no? Sabemos lo que había ocurrido en ese lugar y la presidenta vaya a lanzar caramelos es de una insensibilidad bastante preocupante. Y por el otro lado, debemos y debemos criticar muchísimo que los cuerpos de seguridad del Estado sean incapaces de no atajar una agresión a la presidenta de la República. A uno le puede parecer mejor o peor el desempeño de la presidenta de la República, pero la presidenta es la máxima autoridad del país y, pues, debería contar con una seguridad que impida que sea atacada, ¿no? O sea, solo bastaría con pensar en esta ocasión, pues, no ha pasado de un jalón de pelos y de un rifirrafe, pero esa persona podría, u otra persona, podría perfectamente tener un arma blanca o incluso un arma de fuego y estaríamos lamentando una situación muchísimo más preocupante y compleja y dolorosa para el país, ¿no? Y parece que bien, gracias, ¿no? O sea, a mí me parece increíble que dos personas puedan acercarse y agredir a la presidenta con esa cercanía, ¿no? ¿Tenemos un antecedente de un evento así? ¿En el Perú? Sí. ¿Así una agresión? ¿Tenemos un antecedente de violencia contra políticos? Sí, yo recuerdo, por ejemplo, varios congresistas, y esto es muy reciente, ¿no? ¿Se acordarán ustedes? Que los agarran en sus distritos electorales y lo evitan y lo critican y a veces hasta los golpean, ¿no? Claro. En Arequipa, recuerdo que ha pasado, en Cusco también. Entonces, eso sí hay, ¿no? A mí lo que me preocupa un poco bien alineado con lo que decía Diego es el ejercicio intelectual de racionalizar la violencia, ¿no? Porque cuando se dice, por ejemplo, en el caso de lo que acaba de pasar, la agresora hizo mal, pero es víctima ella también de la acción del gobierno y por tanto, digamos, es un caso que tiene algún tipo de justificación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si ese criterio aplicara hacia adelante, básicamente se le estaría diciendo a cualquier persona que tiene un asunto de cuestionamiento merecido hacia el gobierno, entonces puede reaccionar de esta manera, ¿no? Y ese mensaje no se puede transmitir, ¿no? Me parece que es bien peligroso. Sí, nos dicen que no estamos condenando la agresión, sino que lo justifican, ¿no? Pero estamos haciendo todo lo contrario. Todos sabemos que al señor Robert Manuel le encanta entrar a provocar al chat, se lo agradecemos porque ameniza la discusión. Pero mira, la realidad es maravillosa porque justo nos da un ejemplo de lo que venimos conversando, ¿no? Una persona que está comentando en el chat de transmisión en YouTube, el señor William Luna, ¿no? Yo he señalado que estaríamos lamentando una situación más dolorosa para el país de haberse cometido un maquicidio, ¿no? Y a este señor parece que no. Le parece que alguien intente matar a la presidenta, que ojo, no es este el caso, ¿no? Pero podría haber sido el caso dado, de nuevo, las fallas de seguridad. Las fallas de seguridad, pues tendríamos algo que lamentar, independientemente de que a uno le parezca mejor o peor la gestión presidencial. Me parece que este señor Luna, pues, es el ejemplo perfecto de lo que venimos hablando, ¿no? O sea, ahora resulta que porque la presidenta Boluarte, a nuestro juicio me parece, porque lo hemos discutido en innumerables ocasiones, tiene innumerables fallos y, a mi modo de ver, tendrá que enfrentar a la justicia por una serie de acciones, como lo relacionado con las muertes a manos de las Fuerzas Armadas, de manifestantes durante las protestas contra su gobierno, pero eso no quiere decir que podamos condonar el ajustizamiento público de un líder político, ¿no? Pero, pues, parece que en las mentes afiebradas de algunas personas que, bueno, que evidentemente están, este, de alguna manera, envalentonadas detrás de un teclado desde la comodidad de su hogar, ¿no? Difícilmente mantendrían esa conversación o dirían estas cosas cara a cara, pues, parecería que sí, que sí estaría justificado un magnicidio, ¿no? Porque uno encuentra diferencias políticas o porque puede pensar que la presidenta Boluarte u otros miembros del gobierno merecen enfrentar la justicia por acciones, ¿no? Y ahí también yo... Lo que se merece es que, o sea, lo que se merece, nos merecemos todos los peruanos, es que la investigación determine responsables y que hayan responsables políticos, responsables penales, y que, digamos, hayan respuestas, que creo que es lo que no hay, lamentablemente, hasta el momento, y que alimenta esta frustración. Que, nuevamente, no se justifica de ninguna manera, pero no justificarlo no significa que no sea, digamos, entendible, nuevamente, no justificable, pero sí poniendo los zapatos de una persona que ha quedado viuda, ha perdido a su familia, las fuentes de ingresos, y que ve un Estado que no hace nada por ella y que no le da ni siquiera una respuesta clara de un sistema de justicia, que no le dice, mira, esto es lo que pasó y estos son los responsables, y va a haber una pena por eso, o no lo va a ver, lo siento, ¿no? Etcétera. Pero creo que eso alimenta una situación y no se está abordando, lamentablemente, seguramente nos vamos a olvidar la próxima semana de esta muestra y el problema de fondo se va a seguir sin resolver, Augusto. Sí, yo iba a agregar que a veces también, de repente no es este el caso, ¿no? Pero ha habido otros casos de violencia hacia políticos que han derivado en memes y en, digamos, comentarios más bien buscando burlarse, ¿no? Por ejemplo, cuando le lanzaron un cono en la cabeza al ex congresista Tubino, o cuando le tiraron un puñetazo también a un congresista ahí en una conferencia de prensa, creo que era Burga, si mal no recuerdo, ¿no? Pero yo recuerdo muy claramente cómo esos incidentes hicieron que la gente no piense burlar o lo llamara broma, ¿no? O se riera de estas personas muy en línea también con sus preferencias políticas, ¿no? Y a veces creo que mucha gente no se da cuenta del doble criterio con el que evalúa, pues, este tipo de situaciones, ¿no? Y si le cae golpe al político que no me gusta, pues, en buena hora, pero si le cae golpe al político que sí me gusta, entonces es una cosa atroz, ¿no? Y en verdad no tendría por qué hacerse esa diferencia, ¿no? Claro, recordemos nada más, por ejemplo, la indignación justificada que produjo en su momento estas escenificaciones en bodas de una ejecución del presidente Pedro Castillo, ¿no? Como parte de lo que se conoce popularmente como la hora loca, ¿no? Lo cual yo creo que eran reacciones justificadas de indignación, ¿no? O sea, en qué cabeza cabe que como parte del entretenimiento de una boda se pueda escenificar la ejecución del presidente de la república, ¿no? Bueno, esas mismas personas que se indignaban por esa escenificación ahora parecen estar justificando una agresión y, de hecho, parece... No solo eso, sino parecería que están lamentando que esa agresión no haya pasado a mayores. Y en este caso también llama la atención, bueno, ya hemos hablado de un poco de las fallas de seguridad, pero las fallas de previsión, ¿no? Digamos, Ayacucho es un lugar donde fallecieron personas a manos de las Fuerzas Armadas durante las protestas contra Dina Boluarte y, por lo tanto, digamos, cualquier gobierno funcional, cualquier ministerio interior funcional, cualquier escolta de la presidenta funcional tendría que tener un plan incluso más cuidadoso, ¿no?, de preservar y mantener la distancia de la presidenta, hacer un filtro. O sea, esta señora es la presidenta de la Asociación de Víctimas y heridos en Ayacucho, ¿no?, luego de haber perdido su esposo Leonardo David Ancochaca durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte, él parte de un grupo de 10 peruanos que murieron y cuyo, y esto se ha recordado hace un poquito más de un mes, digamos, lo lógico sería que se tuviera incluso más cuidado, ¿no?, y que se previera una situación de este tipo. Bueno, pero habla una vez más de la ineficiencia de nuestro Estado y en particular de la ineficiencia de este gobierno, ¿no? Yo comentaba con unos amigos esto, ¿no?, ¿cómo es posible que ocurra algo así? Bueno, pues esa es la misma policía que luego reacciona como reacciona ante manifestaciones, ¿no? Sí, y yo lo otro que agregaría es que hay una, esto que se entiende como una provocación de ir a Ayacucho en general, digamos, hay una narrativa bien desconectada de la realidad y bien como de negar lo que ha pasado y lo que está pasando en el país, ¿no?, en temas como, por ejemplo, la inseguridad ciudadana también, ¿no?, con una presidenta diciendo el país está pacificado y no pasa nada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también naturalmente, pues, indigna a la gente, ¿no?, cuando se da cuenta pues que les están mintiendo en la cara, ¿no? 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 Gracias.